Gracias. ¡Sería! 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 ¿Y esto es Canadá, que no tira? El sábado es otro país que no va a tirar. ¡Elepinas! Gracias. 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 Maestro. Gracias. Gracias. Y más que la arena es un baile de aquí, porque laono. Mi amor ¡Hola! ¿Tú bien? ¡Miren las estrellitas! ¡Miren bien! ¡Miren las estrellitas! ¡Miren! ¡Miren bien! ¡Miren! Gracias. 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 Bye. Bye.